Roquitas Nuevas Derby siempre me han mirado Por la Unión Americana Recorro gustoso por varios estados Con la ayuda de mi padre Y por mucho esfuerzo juntos lo logramos JP lleva por nombre la famosa cuadra que juntos formamos Solamente la primera perdió la doctora después las ganamos Y en el estado de yuta de allí pa' delante siempre coronamos Al compamo de estos reyes mandamos saludos siempre al cien estamos También la cuadra la zorra donde todos juntos nos la navegamos Remington Park conquistamos Ganando el Cuchuriti lo festejamos Ya jugando con los grandes listos en las puertas nos encarrilamos Jaime Androa es mi nombre y yo soy el Junior así me apodaron Por el nombre de mi padre y que a mucho orgullo siempre lo he portado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!